La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy, en este día, estamos leyendo desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 6, del 1 al 8. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en el trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro y con los dos se cubrían los pies. Y los dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con las tenazas de encima del altar. Él me hizo tocar mi boca y dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y yo respondí, ¡Aquí estoy! ¡Envíame, Señor! Queridos amigos, ¡qué hermosa esta lectura! En primer lugar es la contemplación de Dios. La maravilla de Dios que se nos manifiesta en la naturaleza, en la vida, en la familia, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en los amigos, en la naturaleza. Que alguien vaya y que anuncie esta maravilla de Dios. Y entonces podemos decir como Isaías, ¡Envíame, Señor! Aquí estoy porque quiero hacer tu voluntad. Quiero predicar y quiero darte a conocer. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!